A mí me duele, me duele demasiado, saber que ya no eres para mí. Te sigo amando, tú no lo has notado, mi calosa, sufrío, sin mí. Y yo te quería, por siempre a mi lado, de amarte, cariño, hasta el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡A la mi bebé! ¡A la mi bebé! ¡Que tus besos se nos quedan por mí! ¡Como has cambiado, te has olvidado! ¡Las caricias y las naciones que te vi! ¡Estuve abarcado! ¡No has dejado! ¡Como has dejado! ¡Como has cambiado, me soco de ti! ¡Como has dejado! No, 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 no me siguen con las rapidas. ¡Las caricias ríos! ¿Como he usado al ejemplo? Yulia, la haré la siguiente forma. Este es el primer festival de esta época. ¿Vas. Puedo explicaros, por favor, a suena. ¡A la compañía se le lleva al a la piscilla, ¡a la futura a la sustentadora! Para que se le le lleva el a la frente. Gracias. Entonces, esto pestaque, a esta forma, El primer lugar es el primer festival, pero de un nivel serio. Creo que las mujeres deben ir a una posición hacia la izquierda y el número 52 va a pasar a Andréu Щербán. Todo es correcto. Así que este será el segundo этap. ¿Todos están listos? ¡Todos están listos! ¡Vamos! ¡Alina, vamos! Apareció cuando no lo esperaba Todo cambió con su dulce grata Lo que sentí cuando lo vi No puedo expresarme en tu cara El destiempo marcó nuestras vidas Es alguien más, ya comparte sus días Y aunque sin éxas de vivir No quiero un amor escondida No tengo silencia para esperar La esperanza es para luchar Porque Dios también pues hay alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Eres el viento bajo mis alas No hay nada más que te haga falta No hay nada más que tus besos y suspiraba Es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que tus besos No hay nada más que tus besos No hay nada más que tus besos No hay nada más que tu No hay nada más que tus besos ¿Qué fibra se vio? ¿Qué pude conocer tus vientos? ¿Qué tiempo me ha cambiado mucho de hierro? ¿Qué hueso te quiero? Vale más que lo que me ha quedado. Te pregunto ¿qué fue lo que hice mi madre? Que no es un amor, no se me va a completar. Te pregunto al reto que vi, dile que yo también sufrí, que no sufrí. Te pregunto al reto que vi, por mí, dile que yo también sufrí. Te pregunto al reto que vi, dile que yo también sufrí. Y no puedo tocar.